Señor tú tienes palabras de vida Contemplamos hoy la parábola del trigo y la cizaña como aunque sea sembrado la buena semilla del trigo pues el enemigo va a medianoche a sembrar la cizaña a la luz de esta palabra queridos hermanos recordemos siempre que en el reino de Dios hay bondad somos muchos los cristianos, los católicos que queremos trabajar por el anuncio del reino del evangelio por la instauración del bien, de la justicia y de la paz sin embargo siempre el maligno va sembrando realidades, crisis, situaciones, problemas que causan daño en medio de nosotros y entonces la experiencia de la fragilidad, del dolor siempre va a estar presente en nuestra historia de salvación y recordemos que hay que vencer siempre el mal a fuerza del bien como lo dirá San Pablo porque al final seremos más los que honremos al Señor que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor tú tienes palabras de vida